Vamos a tocar de Ricardo Castro, un intermezzo de la Sinfonía Simba, Noche de los Mayas de Silvestre de Huertas, haremos después la Sinfonía India de Carlos Chávez, cuatro danzas cubanas del maestro Armengol, después el danzón número dos también del maestro Arturo Márquez y finalizaremos con el huapango de Moncayo. Una cosa de la gira ahorita que estamos haciendo es la primera vez como en 25 años que hemos hecho una gira, hemos ido a unos pequeños viajes pero primera vez en 25 años más o menos que hemos hecho una gira, estamos muy contentos, estamos muy contentos que nos invitaron aquí a Xalapa también. En el próximo año vamos a cumplir 75 años de existencia, sobre todo el maestro Mata fue el que más le dio empuje, más auge a la orquesta, después vino el maestro Dimec que compartía la batuta con el maestro Díaz Muñoz, el maestro Jorge Velasco, entre otros destacados directores mexicanos, después hubo algunos directores extranjeros como el maestro Solman, Jmura, Chen y ahorita el maestro alumno Francis. Es un recorrido nacional que incluye a Veracruz de manera destacada, ¿por qué? Porque Jalapa es la capital de la buena música, la residencia de la Fundación Mozart y cuenta con cinco orquestas sinfónicas, Jalapa está construyendo la única sala acústica allá en el territorio UZBI que será un ejemplo nacional en materia cultural y de buena música, de manera que al haber registrado FUNAM en su recorrido Veracruz es un acto de justicia a la grandeza cultural de nuestro estado. Saludo a la UX.